Este rango de cabo a menudo se compara con los rangos ingleses o estadounidenses de Corporal o Lance Corporal, pero tales comparaciones son erróneas. El rango de Geffreiter en el ejército alemán no era un rango de suboficial como si lo era en el inglés y el estadounidense, sino que este representaba a un soldado raso con algún tiempo en el rango y un modesto aumento de sueldo.